Me miran diciéndome adiós Inciértame un poco de tu suspirar Del suelo de olvido que pueda curar De exceso y de exceso que no puede cicatrizar Las caras de una luna que nunca jamás cerrarán De exceso y de exceso que no puede cicatrizar De exceso y de exceso que no puede cicatrizar De exceso y de exceso y de exceso que no puede cicatrizar